Aldo Cristante, implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal, Mainero con su revolucionario cabezal maicero MDD 100, líneas de créditos y plan canje cereal, servicio de postventa, repuestos originales, con S, TBH e Ingersol. Aldo Cristante, implementos Agrícolas, ruta 9, kilómetro 756, teléfono 03-525-4460-06. Consulte por nuestros vendedores en zona Centro Norte de la provincia. Aldo Cristante, implementos Agrícolas, todo en Agrometal y Mainero. Seguimos en esta edición 2015 de Mundo Agro presentando ya mismo este tema. En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba, donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo, agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF, directo a bus. Bueno, Julieta, SimWeb presenta aquí en La Para, un lugar donde ustedes han hecho varios ensayos y con muy buenos resultados. Así es, hicimos varios ensayos junto con el INTA de Río Primero. Tuvimos materiales en Montecristo, en Río Primero, en Villa Fontana y los resultados han dado muy bien, sobre todo el híbrido que queremos posicionar en la zona, que es el 55-60. Tenemos rendimientos de 97, 98, 95 quintales, con cosecha a mano, que es lo que hace el INTA, pero con muy, muy buenos resultados. ¿El híbrido del que hablas es subtropical? Ese es un híbrido subtropical, un ciclo intermedio largo, que es muy estable, lo hemos probado en diferentes localidades, muy estable, es muy sano. E intentamos llegar al productor con los diferentes sistemas de financiación o precio, que es lo que más le interesa al productor en este momento. Bien, en cuanto a la faz técnica, el híbrido, ¿de qué manera se comporta? ¿Qué tipo de resistencias tiene? En realidad es un híbrido, nuestros materiales son MG, es un material muy sano, son materiales que se llevan a rusticar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entonces, son bastante resistentes, sobre todo a enfermedades fúngicas. Bien, entonces desde este punto de vista, bien resistente y se adapta muy bien a la zona. Exacto, sí, o sea, una de las características muy importantes es la estabilidad, la sanidad y el alto potencial de rendimiento que tiene el híbrido. ¿De qué manera se contacta el productor con SEMWE para comprobar o corroborar en la próxima campaña las potencialidades de estos híbridos? Y nosotros tenemos en la zona distribuidor en Río Primero, se llama Agro Veterinaria ENA, y bueno, el ingeniero es Nicolás Sioffi y está intentando desarrollar el cultivo en esta zona. Agro Veterinaria ENA Con toda la información del día nos vamos a reencontrar en nuestro próximo encuentro con mucho más para el sector productivo. Información, por supuesto, que habla del crecimiento de la producción. No te olvides que nuestra página web te servirá para consultar todos los contenidos en www.mundoagrocba.com.ar Gracias y será hasta nuestro próximo programa. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. ¡Gracias!